Es interesante muchachos, nos dice, en un concurso de matemáticas, los alumnos están alineados en filas y columnas, de tal manera que se forma, dice, una figura rectangular compacta. Al indicarle a los concursantes que deben estrechar la mano del que esté junto a él, delante, atrás o en diagonal, se pueden contar 157 apretones de mano. 157 es el total de apretones de mano. La pregunta es, ¿cuántos concursantes hay en total? A ver, para que me entiendas. Suponte que yo tengo a estos concursantes. Están formando una figura rectangular. Tres filas por cuatro columnas. Si yo quiero que se salude, por ejemplo, él debe saludar al que está delante, el que está a los costados y el que está en diagonal. Ah, claro. O sea que, profesor, si yo quiero que él salude, debe saludar a estos tres. O sea que, al final, el número de saludos se va a dar por el número de rayitas que así contamos. Ah, claro, profesor. Si yo descubro cuántos rayitas hay, ese sería el número de saludos. Entonces, aquí nosotros hemos hecho un esquema de la figura que se está formando. ¿No es cierto? Los puntitos representan los concursantes y las rayitas que representan, profesor, los saludos. Claro, este es un concursante. Acá hay otro, acá hay otro. Vamos a suponer que aquí se forman A rayitas verticales y aquí B rayitas horizontales. Si yo descubro cuánto vale A y cuánto vale B, ya tengo la solución al problema. ¿No es cierto? A ver, calculemos los saludos en función de A y de B. Cuéntame las rayitas verticales. Claro, dijimos que estas rayitas son A, pero A hay acá. Aquí también hay A. A, A. Pero como son B rayitas, B rayitas horizontales, realmente hay B más 1 columnas. Entonces, el número de saludos sería A, pero por B más 1. Esas serían las rayitas verticales. Cuéntame las horizontales. Claro, estas horizontales llegan hasta B. Sería más B. Pero ¿por quién? A ver, ¿por quién? Claro, como acá hay A, realmente son A más 1 filas. Por eso digo B por A más 1. ¿No es cierto? Ahora faltan las X. Las X son también saludos. ¿No es cierto? A ver, como acá dice B y acá dice A, los casilleros simples serían A por B. Pero como cada casillero tiene dos saludos, el doble de A por B. La suma te tiene que dar el total de saludos. ¿Ve? Ahí está. Ya está planteada la ecuación. Solamente me quedo operando. A ver, el A multiplica al 1, el B multiplica al 1. Sería AB más A, AB más B. Claro, si lo sumas, saldría cuatro veces A por B. AB más AB más 2AB más A más B. ¿Qué te tiene que dar? 157. Ahí está. Profesor, ¿y ahora qué hay que hacer? Resolver esa ecuación. Es una ecuación diofántica especial. A ver, profesor, ¿cómo se resuelve este tipo de problemas? Factoriza. Factoriza. Por ejemplo, estos dos tienen factor común A. Si factorizo el A, quedaría 4B más 1. Más el B, igual a cuánto, chicos, A? 157. Hasta ahí llegué. Más no puedo hacer. Pero yo me doy cuenta que aquí tienes 4B más 1. Yo podría hacer que este B se vuelva 4B más 1, multiplicando todo por 4 y luego sumando 1. Entonces, si multiplicamos por 4, sería 4A, 4B más 1, multiplica por 4, 4B. Si multiplicas por 4, sería 157 por 4. ¿Está bien? Claro. Pero si le sumo 1, claro que sí. Le sumo 1 al otro lado, no se va a alterar. Y ya puedo seguir factorizando. Mira, factor común, 4B más 1. A ver, si factorizas, quedaría 4A más 1 por 4B más 1. Igual a, multiplica 157 por 4 y suma de 1. Eso te sale 629. Ya está. Ahora digo dos números que he multiplicado den 629. Claro, solamente puede ser 17 por 37. ¿Ve? Ah, claro, profesor. 17 por 37 da 629. De aquí al ojo, me dices que A tendría que valer 4. Porque 4 por 4, 16 más 1, 17. Y B tendría que valer 9. 9 por 4, 36. Más 1, 37. Si A vale 4, significa que son 4 rayitas verticales. Realmente ahí hay 5 concursantes. Si B vale 9, B rayitas. Pero son 10. Entonces, ¿cuál sería el número total de participantes? El número total de participantes simplemente sería, como A vale 4, realmente ahí hay 5 filas. ¿No es cierto? Pero, como B vale 9, son 10 columnas. Claro, si se forma 5 filas de 10 columnas, 5 por 10 sería el total de concursantes. ¿Cuántos concursan en ese prestigioso concurso a Mateo? La respuesta, 50 participantes. ¿Qué clave tenía que marcar Juan? La respuesta, la letra A.